¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su espíritu, he aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramírez Fernández. Abre tu Biblia conmigo. En Primera de Reyes, en el capítulo 12. Primera de Reyes 12, vamos a leer una buena porción de la escritura porque es una narración. Primera de Reyes 12, 25. Dice, Y me matarán a mí y se volverán a Robobán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre, dice, sobre un altar. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. A los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13, versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá. Vino de Judá a Betel, estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, dice, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había aclamado contra el altar de Betel. Extendiendo su mano desde el altar dijo, prendetle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así, dice porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo. No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, encilladme el asno. Ellos le encillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Más él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan y beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan y bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó, dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová. Y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho, Que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le encilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. He aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino. Y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole al profeta que le había hecho volver del camino. Dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado. Conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos. Y les dijo, encilladme un asno. Y ellos se lo encillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino. Y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios. Y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepultura. Y le endecharon diciendo. Ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado. Habló a sus hijos diciendo. Cuando yo muera enterradme en el sepulcro. En que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces. Por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel. Y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Que Dios use su palabra hoy para bendecirnos. Vamos a hablar un poquito del contexto. Y luego vamos a sustraer la enseñanza. Primeramente. Ustedes saben que estas cosas acontecieron. En el año 931. Antes de Cristo. Cuando el reino de Salomón se dividió por los pecados de Salomón. Entonces se formaron dos reinos. El reino del norte. Las diez tribus. Y el reino del sur. Judá. Ustedes saben que el heredero de la casa de Salomón era Jeroboam. Y el que tomó. El que Dios puso como rey. De las diez tribus. De las diez tribus fue Jeroboam. Ahora. Hablemos un poquito acerca de Jeroboam. Y la intención de Jeroboam. Y lo que representa en esta narración. Jeroboam. Aquí hay una división. En el reino. Una parte que se va para allá. Y otra parte que se va para acá. Hay una parte. Que deja. El reino. Donde está el pacto. Donde está la promesa. Donde están las misericordias. Fieles a David. Donde está el corazón de Dios. En este caso Judá. La descendencia de la casa de David. Ahora. Yo quiero que ustedes vean primeramente. ¿Cuál es la intención de Jeroboam? ¿Qué le preocupa a Jeroboam? Vengan conmigo. Para que veamos. Otra vez a la lectura. Por favor. Capítulo 12. Noten ustedes el versículo 26. Y dio Jeroboam en su corazón. Ahora se volverá el reino. A la casa de David. Quiere decir. Que Jeroboam. Temeroso. De perder el reino. ¿Qué dije? Temeroso. De perder el reino. Toma una decisión. En este caso. No solamente apartarse. Del reino de Judá. Sino apartarse de Dios. Apartarse. De los mandamientos de Dios. Y el pacto que Dios hizo con Israel. Pero su preocupación. Es perder. Su reino. Y por no perder su reino. Ustedes saben todo lo que él hizo. Él entonces. Elaboró la idea. De hacer. Dos altares. Uno en Dan. En la parte norte. Y otro. En Betel. En la parte sur. Del reino. Para que los del norte. Vayan. A adorar allá. Y los del sur. Vayan a adorar allá abajo. Ustedes saben. Que eso es una abierta violación. Al mandato de Jehová. Porque Dios dijo. Que había puesto su nombre. Sus ojos. Y su corazón. En el templo. Y ese era el lugar de adoración. Según lo que Dios. Había pactado. Con David. Y también con Salomón. Así que. Al apartar. Al apartar. Al irse a otro lugar. Se estaba apartando. Del mandamiento de Dios. Ahora. No solamente se apartó. En cuanto al lugar de adoración. Sino. Que cambió totalmente. El culto a Dios. Y en vez de adorar a Dios. Él puso dos becerros. Y noten ustedes amados. Que a estos becerros. Él los sustituyó. Por Dios. Y le dio a los becerros. Le digo a Israel. Estos son los dioses. Que te sacaron a ti. De la tierra de Egipto. De esta manera. Estaba diciendo. Ya no vamos a adorar a Dios. Vamos ahora. Adorar a otros dioses. Y este hombre. Cambió todo. Cambió el culto a Dios. Dice ahí. Es interesante. Él cambia el sacerdocio. Diga conmigo el sacerdocio. Dice en otra parte de la escritura. Que a todo el que quería. Él lo hacía sacerdote. A todo el que quería. Lo hacía sacerdote. Y dice ahí. Que no buscaba sacerdotes. De la casa de Levi. Número uno. El lugar de adoración. Está equivocado. Número dos. El culto equivocado. Número tres. Un ministerio equivocado. Y número cuatro. Una adoración equivocada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí. Que cambió las fiestas. Si Dios dijo. El mes séptimo. Él puso el octavo. Él cambió totalmente las fechas. Ahora yo quiero que ustedes dejen. Le pongan el marcador a la Biblia. Y vengan al capítulo 13. Segunda de crónicas. Para que ustedes vean un poquito más. Vamos allá un segundito y regresamos. Porque no vamos a poder entender. Lo que Dios quiere decir. Si no estudiamos. Miren como. Hubo una guerra. La primera guerra. Entre la casa de David. Jeroboán. Y la casa de Jeroboán. Y Jeroboán. Tratando de convencer. A las diez tribus. De que se volvieran a Dios. Comienza a hablar de la apostasía. De Jeroboán. Y mire como. Él la describe. Escuchen ustedes. Versículo ocho. Dice. Y ahora vosotros. Tratáis. De resistir. Al reino de Jehová. En manos de los hijos de David. Porque sois muchos. Y tenéis. Con vosotros. Los becerros de oro. Lo que Jeroboán. Hizo por dioses. Ahora. Manten. La parte primera. Ahora vosotros. Tratáis. De resistir. El reino. De Jehová. Quiere decir. Que el atentado. De Jeroboán. Era contra que. Contra el reino. De Jehová. Allá. Dice. Que él. Por no perder. Su reino. Tomó. Todas. Esas medidas. Apóstatas. Cambió. El lugar. De adoración. Cambió. El objeto. De la adoración. Porque Dios. Dijo. Que él. Era el objeto. De la adoración. En Israel. Cambió. El sacerdocio. De Dios. Y cambió. La ofrenda. De Dios. Intención. Resistir. El reino. De Jehová. Quiere decir. Usurpar. El reino. De Dios. Porque dice. Que por no perder. Su reino. Él se fue. En contra. De Dios. Y él. Dice aquí. Que la intención. Era resistir. El reino. De Jehová. Ahora. Noten ustedes. Amados. Lo que sigue diciendo. Aquí. El 9. No habéis. Arrojado vosotros. A los sacerdotes. De Jehová. A los hijos de Aarón. A los levitas. Y os habéis. Designado sacerdotes. A la manera. De los pueblos. De otras tierras. Noten ustedes. Lo que él hizo. Una imitación. Para que cualquiera. Que venga. A consagrarse. Dice. Con un becerro. Y siete carneros. Así sea. Sacerdote. Dice. De los que. No son dioses. Este hombre. Este hombre. Por no. Por no perder. Su reino. Por defender. Su reino. Resistió. El reino. De Jehová. Ahora. Déjame decirte. Que. Donde Dios. Mandó al profeta. Fue a Betel. Diga conmigo. Betel. Muy bien. Betel. Betel. Significa. Qué cosa. Casa de Dios. Y representa. A la iglesia. Porque. Cuál es la casa de Dios. Ahora. La iglesia. La iglesia. Ahora. Pensemos un poquito. Acerca de Betel. Betel. Es un lugar. Muy importante. En la Biblia. Primeramente. Es el segundo lugar. Donde Abraham. Hace altar. A Jehová. Quiere decir. Que se convirtió. En un lugar. De adoración. Desde que Dios. Llamó a Abraham. Segundo. Fue un lugar. De adoración. También. Para Jacob. Cuando Jacob. Corría. De la casa. De sus padres. Por haber usurpado. Los lugares de su hermano. Y el engaño. Al hermano. Ustedes saben. Cuando iba de camino. Hacia la tierra. De sus antepasados. Hacia la casa. De la van. Su tío. Pasó por Betel. Y allá. Ustedes saben. Que tomó una piedra. Como cabecera. Y allí. Tuvo un encuentro. Con Dios. Tuve un encuentro. Con Dios. Allí vio la escalera. Allí vio los ángeles. Bajando. Allí Dios. Se le apareció. Y le habló. Yo soy el Dios. De tus padres. Toda esta tierra. Que tú ves aquí. Yo te la daré a ti. Y él se levantó. Conmovido. Y dijo. Oh yo no sabía. Que Dios estaba. En este lugar. Esto es casa de Dios. Y puerta del cielo. Y allí tuve. El encuentro con Dios. Tomó una alivación. De aceite. Y la echó sobre la peña. Y adoró. Así que Betel. Es un lugar. De adoración. Un lugar de adoración. Más adelante. El mismo Dios. Se le aparece a Jacob. Y le dice. Yo soy el Dios. De Betel. Como dice. Yo soy el Dios. De Betel. Y le dice. Yo soy el Dios. De Betel. Donde tú. Echaste aceite. Sobre la roca. Sobre la peña. Como diciendo. Allí donde tú me adoraste. Y donde tú me levantaste. Al altar. Ahora yo soy el Dios. De Betel. En tiempo de los jueces. Después que Israel conquistó a Canaán. Betel. Llegó a ser el lugar del tabernáculo. Antes de que el tabernáculo pasase a Silo. Y de Silo. A Sion. El primer lugar. Donde tuve el tabernáculo. Después que cruzaron. Fue Betel. Betel. Muy bien. Representa la iglesia. Casa de Dios. Dios dice. Yo soy el Dios de Betel. Es un lugar de adoración. Donde estaba el tabernáculo. De Dios. Ahora. ¿Qué pasó en Betel? Aquí Betel. Desde ese momento en adelante. Ya deja de ser. Lo que era antes. Desde ahí en adelante. Todos los profetas. Haban de Betel. Como el lugar de la prevaricación. El lugar de la apostasía. El lugar. Donde el pueblo se apartó de Dios. Ahora déjame decirte. Ahora. La aplicación de esto. Dios me dijo. Mientras estudiaba esto. ¿Qué Betel? Representa aquí. A la iglesia. La iglesia. Al principio. En la edad apostólica. Era casa de Dios. Era puerta del cielo. Era lugar de adoración. Allí había. Sacerdocio a Dios. Allí había ofrenda a Dios. Allí había libación a Dios. Pero después. La iglesia. Se casó. Con el reino de los hombres. Y Constantino. Que fue. El primer novio. De la iglesia. Primer marido. Primer marido. Dios habla de los maridos. El primer marido fue. El emperador. Constantino. Que desde ahí en adelante. La iglesia se casó. Con el gobierno humano. Se mezclaron los dos. Y ese resultado. Que tenemos hoy en la iglesia. Dios me dice a mí. Que hubo. Dios me dijo a mí. Que Betel. Representa la iglesia. Y me dice Dios. Me dice Dios. Que. Betel representa. Los diferentes movimientos. De la iglesia. Las diferentes denominaciones. A la iglesia. Que constituyen la iglesia. Y me dice Dios. Lo siguiente. Todos los movimientos. Que hoy son denominación. Iglesia. Eran lugares. Donde había presencia. De Dios. Eran lugares. Donde había. Unción de Dios. Eran lugares. Donde había. 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 Reino de Dios. Eran lugares. Amados. Donde había. Sacerdocio. Había. Ofrenda. Había. Culto a Dios. Había. Integridad. Para con Dios. Yo puedo hablar. De todos los movimientos. Pero vino el espíritu. De Jeroboán. La Biblia. Llama Jeroboán. Como una. Como un estribillo. Por toda la escritura. Jeroboán. El que hizo. Pecar a Israel. Y ahora viene Dios. A decirnos. Nosotros los pastores. Cuidado. Con el espíritu. De Jeroboán. El espíritu. De Jeroboán. Es el espíritu. Que pervierte a Betel. La casa de Dios. Y la intención es. Resistir. El reino de Jehová. Porque yo quiero. Asegurar mi propio reino. Y hoy. El espíritu de Jeroboán. Que está en la iglesia. Resiste. El reino. De Dios. Cambia. El culto. A Dios. Cambia. El ministerio. De Dios. Cambia. La palabra. De Dios. Y dice aquí. Que Jeroboán. Hizo. Dice que. Las fiestas. Que. Las fechas. Que a él. Se le ocurrió. Dice la Biblia. Y el espíritu. De Jeroboán. Que está. Ahora. En la iglesia. Está. En los movimientos. Que han quitado. La gloria de Dios. Y el reino de Dios. Y resisten. El reino de Dios. Y mueven al pueblo. Hacia ellos. Temen perder al pueblo. Porque lo que le importa. No es Dios. Ni el culto a Dios. Ni el ministerio de Dios. Ni el reino de Dios. Ni el propósito de Dios. Si no. Yo no quiero perder al pueblo. Yo quiero reinar. Sobre el pueblo. Esa es. La maldita intención. Del espíritu de Jeroboán. Que está en Betel. En la casa de Dios. Entonces. Que ha hecho la iglesia. La iglesia. Ha inventado. Su propio ministerio. La iglesia. Ha inventado. Su propia adoración. La iglesia. Ha inventado. Su propia fiestas. La iglesia. Ha inventado. Lo peor. Un altar. Donde no es a Dios. Que se adora. Un becerro. Y se sustituye. No solamente. Se lo usurpa. A Dios. A Dios. El reino. No solamente. Se lo usurpa. Al pueblo. De Dios. Si no. Que se usurpa. La adoración. A Dios. Y en vez de toda la gloria. Y la honra. Y la alabanza. Ser a Dios. No es a Dios. Si no. Al altar. Que está. En Betel. Donde está el becerro. Que es el Dios. Que sustituye. Usurpador. Ahora ministro de Dios. Yo quiero decirte. Que el Dios. A quien tú y yo le servimos. Se ha propuesto. De arribar. El altar. Que está. En Betel. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios viene. A decirte iglesia. Yo he puesto. Mi rostro. Enojado. Hacia el altar. Que está en Betel. Hacia la apostasía. Que me ha desviado. Mi pueblo. Del propósito. Y Dios dice. Yo. Voy a enviar. Mensajeros. Y ese. Profeta. Joven. Y me gusta la palabra joven. Joven. Porque este es el nuevo pacto. Joven. Porque este es el vino nuevo. Joven. Porque esto. Lo último que Dios está haciendo. La restauración de su reino. En la tierra. Amén. Nosotros. No somos. Ministros. De la vieja. Dispensación. No somos ministros. Del viejo pacto. No somos ministros. De lo viejo. Representamos. Ministros. Competentes. De un nuevo pacto. Ahora. Ustedes saben. Lo que pasó. Después que el profetizó. Y dio la señal. Nuestra palabra. Esto se va a quebrar. Y la ceniza. Va a ser derramada. Va a venir un hombre. Que lo va a hacer. Pero para que ustedes vean. Que Dios lo va a hacer. Y lo hizo en el momento. Y cuando Jeroboán. Vio su altar. Destruido. Lugar donde él convocaba al pueblo. Cuantos saben. Que los que apartan. Al pueblo de Dios. Los reúnen. O sea. Al pueblo. Arrededor. De la adoración. Al hombre. Y no a Dios. Yo creo. Que el altar. Hoy. Es el culto. Al hombre. Que ha sustituido. El culto. A Dios. Hoy el becerro. Es el culto. Al hombre. Que le dice a la iglesia. Estos son los que han hecho por ti. Los que han hecho por ti. Y los unidos. Estos. 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 Ahora. Que le pasó a Jeroboán. Cuando vio su altar quebrado. Se llenó de ira. Y dijo. Prendetle. Y prendieron al profeta. Y el profeta. Dice que la mano. La mano. Con la cual. Prendieron. Prendió al profeta. Esa. O cual dio la orden. Esa mano. Que pasó. Se le secó. Dios dijo. No. Hagáis daño. A mis profetas. No toquen. A mis profetas. Cuando un hombre. Va en nombre. De Dios. Oye lo bien. Cuando un hombre. Va en nombre. De Dios. Y te lo voy a decir. El diablo. Y el infierno. Van a levantar. Su mano. Contra ti. Pero no prevalecerá. Aleluya. Yo te advierto. Que el espíritu. De Jeroboán. Va a levantar. Su mano. Contra ti. La mano. Él actúa. Con autoridad. Con la mano. La mano. Nos habla de las obras. Las obras. Contra los mensajeros. De Dios. Cuando el espíritu. De Jeroboán. Se siente amenazado. Cuando ve su altar. Quebrado. Y la ceniza. Volando por el aire. Se levanta. Contra. Los ungidos. De Dios. Entonces. Lo toman personal. Como decía el hermano. Esta mañana. Pero la Biblia dice. Que toda mano. Que se levante. Contra los enviados. De Dios. Se secará. Ahora. Ustedes saben. Lo que pasó. Con este profeta. Yo quiero analizar. Un poquito. Algunas cosas. Acá. Número uno. Ese profeta. Tenía autoridad. Diga conmigo. Tenía autoridad. Profeta. Número dos. Tenía unción. Profeta. Diga. Tenía unción. Tenía poder. Tenía poder. Miren primeramente. Su profecía. Fue correcta. Anunció algo. Que aconteció. 300 años después. Llamó a Josías. Por su nombre. Eso es profecía. Y 300 años después. Exactamente. Como él dijo. Se cumplió. Miren. Miren la claridad. Profetia. Que tenía este hombre. Miren el oráculo. Que había en su boca. Tenía unción. Tenía autoridad. Hubo respaldo. Hubo señal. Escúchalo ahora. Pero todo se dañó. Cuando el hombre perdió la obediencia. ¿Cuántos saben? Que todo se pierde. Cuando se pierde la obediencia. Ministros de Dios. Déjame decirte una cosa. Con la unción. Podemos impresionar a los hombres. Pero con la obediencia. Impresionamos y agradamos a Dios. Amén. Amén. Tenemos el ejemplo de Sansón. El mal uso de la unción. Y de otros. Déjame decirte. Una cosa. La unción a veces. Nos hace aparecer fuertes. Y delante de la vista de los hombres. Pero la desobediencia. Nos hace ver débiles. Delante de Dios. Un hombre puede ser muy ungido. Pero si es desobediente. Tardo o temprano. Se va a ver. Su pie de barro. Su inmadurez. La unción. No vale nada. Si no. Está respaldada. De obediencia. Y sujeción. A Dios. Y a su reino. Nuestro ministerio. Será impedido. Neutralizado. Debilitado. Y no será efectivo. Aunque tengamos unción. Si carecemos de obediencia. A Dios. Si queremos. Ser ministros competentes. Contra el espíritu. Usurpador de Jeroboán. Y cambiar lo que pasa. En la iglesia. No podemos apartarnos. Ni un ápice. De la voluntad de Dios. Dios quiere. Dios dice. Que la obediencia. Es mejor. Que los sacrificios. Y déjame decirte. Que sacrificios. Sin obediencia. Es ritualismo. Lo voy a repetir. Sacrificios. Sin obediencia. Es ritualismo. Y hay muchos. Que han caído. En ritualismo. En su adoración. A Dios. Porque su adoración. Es como la de Caín. Tiene belleza. Tiene excelencia. Pero le falta. Sujeción. Y amor. Y obediencia. A Dios. Le carece de fe. Ministro de Dios. No perdamos. Nuestra eficacia. En nuestro llamamiento. Seamos obedientes. A la voluntad. Del Dios. Del reino. Si queremos. Tener poder. Y autoridad. Contra los enemigos. Del reino. De Dios. Y poder. Restaurar. A la iglesia. Y volverla. A Dios. Tenemos que seguir. Precisa. Y exactamente. Las instrucciones. De Dios. Dios. No cambia. Las instrucciones. Dios. No acepta. Sugerencias. Dios. Sigue. Al pie. De la letra. Las instrucciones. Y espera. Que nosotros. También. Las sigamos. La obediencia. Facilita. A Dios. Hacer. Lo que se ha propuesto. En nuestro ministerio. Que triste. Esta historia. Poder. Respaldo. De Dios. Gloria. De Dios. Y cuando Dios. Lo estaba logrando. El hombre. Desobedece. A Dios. Y. Y todo. Se daña. Y él. También. Que triste. Ahora. Déjame. Decirte. Algo. Muy importante. Ayer. Dios. Nos habló. De cuidarnos. En nuestras. Relaciones. Y hoy. A este hombre. Le hicieron. Dos. Ofertas. La primera. Se la hizo. El rey. Que le dijo. El rey. Ven conmigo. Capítulo 13. Versículo 7. Dice el 7. Y el rey. Dijo al varón de Dios. Ven conmigo. A casa. Y comerás. Y yo te daré. Un presente. Cuidado. Con trabarnos. En relaciones. Que no vienen. De Dios. Josafat. Era un hombre. De Dios. Saben ustedes. Como cayó Josafat. Y su reino. Y sus hijos. Cuando se unió en pacto. Con la casa de Acaba. Y la Biblia dice. Que se trabó. En amistad. Ustedes saben. Lo que cuando uno se traba. Un animal se traba. En un lazo. En una trampa. Se entrampó. Toda relación. Con el reino. De los hombres. Es una traba. Ven a mi casa. Y te honraré. Esa. Esa oferta va a venir. Y que el mismo rey. El espíritu. Del reino de los hombres. Siempre está tratando. De llevarnos a su casa. Casa significa. Su lugar de morada. Su cobertura. Estar bajo su techo. Estar bajo su gobierno. Ven a mi casa. Y te honraré. Cuántas ofertas. Nos han hecho. Para que aceptemos. Relaciones. Coberturas. Que no son de Dios. Y ahí está la trampa. La trampa es. Ven a mi casa. Únete conmigo. Ven a mi cobertura. Enrédate en mi red. Y yo te voy a honrar. Tú eres un ministro. Que apenas lo que tiene son 70 miembros. Únete a una organización fuerte. Y tú verás. Como va a ser grande en la ciudad. Relaciónate. Con cientos de ministros. Para que tenga puertas abiertas. Y tenga muchos púlpitos. Quieres predicar a los ministros. Pues ven. Únete conmigo. Entra en la cobertura. Entra bajo mi gobierno. Bajo mi autoridad. Ahora notan ustedes. Este profeta. Qué lindo contexto. Miren ustedes. Y es una respuesta para nosotros. Mientras él fue fiel. Puede ser un testimonio para nosotros. Cuando dejó de ser fiel. Ya. No puede ser un testimonio para nosotros. Pero mientras fue fiel. Mira lo que nos enseñó. Miren ustedes. El 8. Pero el varón de Dios. Dijo al rey. Aunque me dieras. La mitad de tu casa. Con todas tus instituciones. Y coberturas. Y todo lo que tú me ofreces. Las reuniones. Y pólizas. Y manuales. Especialmente. Algo que apela mucho. A los ministros. La credencial. Yo he escuchado. Tantos ministros. Decirme a mí. Es que no tengo. Credencial. La tarjetita esa. Ellos me ofrecen. La credencial. Ustedes hacen credencial. No se puede hacer nada. Pero el hombre de Dios dice. Me puede dar todo lo que hay en la institución. Mi vocación y mi encomienda. Y mi fidelidad a Dios. No tiene precio. Lucha. Gloria a Dios. Los hombres del reino de Dios. No se venden. Ni comprometen el propósito. Bajo ningún precio. Un hombre que ama a Dios. Y está comprometido con Dios. Y sabe lo que es la honra del llamamiento. De que Dios haya puesto. Los ojos en nosotros. Teniéndonos por fieles. Poniéndonos en el ministerio. Que Dios haya atrevido. Tomarnos. De entre la. De entre su pueblo. Para apartarnos. Para encomendarnos. Su propósito. Es demasiada honra. Para cambiarla. Por un plato de comida. Bajo una cobertura. Que es enemiga de Dios. Hay una iglesia. Restaurada. Que tiene discernimiento del espíritu. Que no aprueba. Sin probar. Y cuando aprueba. Los haya mentirosos. Cuidado. Con la falsa comida. La falsa enseñanza. La falsa unción. En una cobertura. Que resiste el reino de Dios. Que cambie el ministerio de Dios. Que instituye lo que le da la gana. En contra de lo que Dios instituyó. Y que aparte al pueblo. De la verdadera adoración a Dios. Seguimos. Ahora viene. Entra escena. Moraba entonces en Betel. Un viejo profeta. Al cual vino. Al cual vino. Su hijo. Y le contó todo. Lo que el varón de Dios. Había hecho aquel día. En Betel. Le contaron también. A su padre. Las palabras que había hablado. Al rey. Su padre. Su padre les dijo. ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos. Le mostraron. El camino. Por donde había regresado. El varón de Dios. Que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos. Encilladme el asno. Y ellos le encillaron el asno. Y él lo montó. Yo le pregunté a Dios. ¿Qué significa eso? Y Dios me dijo. El asno. Representa. El ministerio. De los viejos. Profetas. Que son aquellos ministros. Que están en Betel. Que se han aclimatado a Betel. Que pudiendo levantar la voz. Para defender a Dios. Se callan. Porque le importa más. La gloria del hombre. Que la gloria de Dios. Porque el burro. En la Biblia. Es un animal. Que representa. A los que no tienen entendimiento. Y los ministros viejos. Que sí. Que siguen. El camino viejo. Que siguen. Los trucos antiguos. El vino viejo. De las tradiciones religiosas. De los espíritus. Que han cautivado a la iglesia. Que se han aclimatado. A los sistemas humanos. Y que son profetas. Y antes tenían revelación. Pero ahora son mentirosos. Que apartan a los hombres de Dios. De Dios. Cuántos viejos ministros. Aclimatados. Y comprometidos. Con el sistema apóstata. De la iglesia. Están ensillando. Sus ministerios. Para ir. Por el camino. Donde va el profeta de Dios. A tratar de desviarlo. Del propósito de Dios. Cuídate de los viejos profetas. Son las tradiciones. Los ritos. Los manuales. Las pólizas. El vino viejo. Las formas humanas. El culto a los hombres. El intelectualismo. El espíritu de Grecia. El espíritu de Babilonia. Que cambia la dieta. El espíritu de Babilonia. Que levanta imagen del hombre. Y quiero obligar a los hombres de Dios. Que le adoren. Y que todo aquel que adora a Dios. Se lo echan a los leones. Sigue conmigo. O con el Señor. El 14. Y yendo tras el varón de Dios. Le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo. Eres tú. El varón de Dios. Que vino de Judá. Y él dijo. Yo soy. Dios me llamó la atención. Que el hombre de Dios. Estaba. Ahora. Sentado. Bajo un árbol. Y posiblemente era de higuera. No. Era una encina. Era una encina. Era una encina. Y estaba ahí descansando. Bajo las sombras del árbol. No estaba activo. No estaba caminando por el camino. Estaba como David. Que cuando. Era el tiempo que los reyes. Salieran a la guerra. Y él estaba en el techo. Curioseando. Cuando debía de estar peleando. Estaba bajo una encina. Descansando. Meditando. Viviendo una vida. Una vida. Aceta. Mística. Meditando. Descansando. Posiblemente en la ociosidad. Yo no lo sé. Pero yo sé. Que cuando vino el engaño. Este hombre no estaba caminando. Estaba descansando. Se había detenido. En el camino de la obediencia. Porque Dios le dijo. Muévete. Rápido. Muévete. Sal corriendo. De aquí. Sal corriendo. Por el hombre no se dio. Todas las intenciones. Ay déjame descansar. El camino de la obediencia. No es para descansar. Es seguirlo. Hasta que llegues. A la perfecta voluntad. De Dios. Y el lugar donde fue engañado. Fue en un lugar donde estaba recreándose. En un lugar donde estaba descansando. Paralizado. Posiblemente en la ociosidad. Yo no lo sé. Cuídate. Cuídate ministro. En tu ministerio. Que no te detengas debajo de los árboles. Dios te mandó. A que corras. Por el camino de la obediencia. Continúa conmigo. Ahora viene la invitación. Versículo 15. Entonces se le dijo. Ven conmigo a casa. Y come pa. Segunda oferta. Lo que Dios dijo ayer. Lo repite. Las propuestas. El rey le hizo una. Y ahora el viejo profeta. Le hace otra. Déjame decirte algo. Yo te voy a leer. Como Dios me dictó. Cuando yo estaba. Cuando me dio la revelación. Porque quiero ser fiel. Miren. Como Dios. Aplicó este mensaje. Este profeta viejo. Que desvió. Al profeta nuevo. Profeta del reino. Representa a los ministros. Que usan su reputación. Y su experiencia. Para convencer. A los ministros del reino. De que deben seguirlos. Pero su experiencia. Y su reputación. No son más. Que mañas antiguas. Religión. Y métodos. Trillados. Y formas. Repetidas. Entre paréntesis. Vino viejo. Religión. El viejo profeta. Le dijo al nuevo profeta. Un ángel. Me ha hablado. Por palabra de Jehová. Diciendo. Tráele contigo. A tu casa. Lo que yo he notado. Con los profetas viejos. Que representan. Aquellos que le sirven. A los sistemas. Eclesiásticos. Que comprometen. El llamamiento. De Dios. Por un salario. Y son más mercenarios. Asalariados. Que ministros. De Dios. Que prefieren. Servirle a un sistema. Aplacando su conciencia. Que ser fieles. Al Dios. Que los llamó. Estos ministros. Viven siempre. Invitando. A los hombres de Dios. Con una falsa revelación. Que Dios. Me habló. Y dice. Que es una mentira. Tráele contigo. A su casa. Ahora. Versículo 19. Dice. Entonces. Volvió con él. Con otra palabra. Se unió. A su ministerio. Y comió pan. En su casa. Bebió de su enseñanza. De su ministración. Y bebió agua. Bebió. Recibió esa unción. Ahora. Dios. Me dio estas preguntas. Que pudo recibir. Este joven profeta. De un ministro mentiroso. Que dice. Que Jehová le habló. Y es mentira. Que dice. Que. Que pudo. Poner. En su mesa. Que pudo beber. Bajo su techo. Entrar bajo su casa. Bajo su techo. Es entrar bajo su gobierno. Cobertura. Enseñanza. Cuantos ministros. Del reino. De Dios. Están caminando bien. Y se meten bajo el techo. De los zorros viejos. Para comer su comida. Y beber su bebida. Y después. Terminan. Que se lo come el león. La Biblia. Habla de un león. Que anda rugiente. Buscando a quien devorar. Y el viejo profeta. Le sirve ese león. Cuidado. Con las coberturas. De los viejos mentirosos. Cuya experiencia. Son antiguos trucos. Ministeriales. Y cuya autoridad. Torcida. Basada en los años. De servicios. Y dice. Y en la mentira. De que Dios. Le ha hablado. Ese es el truco. De las organizaciones. Eclesiásticas. Siempre ven. Y usando el instrumento. De la seducción. Para apartar. A los hombres. De la visión. Del reino. De Dios. En el versículo 11. Noten que este viejo. Charlatán. Vivía en Betel. Ya lo dije. Y dio los horrores. De la apostasía. Y nunca levantó. Su voz profética. Para exhortar. Ni anunciar. Contra el pecado. Nunca hizo nada. Para enderezar. El camino torcido. Del reino del norte. Pero cuando sus hijos. Le contaron. Todo lo que Dios. Había hecho. Posiblemente. Sintió envidia. Celos. Y vergüenza. Y se sintió. Arretado. Hay muchos ministros. Que se han adaptado. A los sistemas. Antiguos. Por interés. Y conveniencia. Y cuando ven a alguien. Que le sirve al reino de Dios. Ellos viven en una ciudad. Y nunca levantan sus voces. Ahí se perpetuaba el mal. Y la ofensa a Dios. Y él estaba tranquilo. Pero cuando vio uno. Que supo ser fiel a Dios. Entonces fue por envidia. Por celo ministerial. A tratarlo de desviarlo. Para que los dos estén iguales. Es más. Quería estar tan igual. Que quiso enterrarse con él. Y los dos se fueron al mismo hoyo. Y déjame decirte. Que si tú oyes los trucos. De los viejos. Profetas. Mentirosos. Que dicen que Dios le ha hablado. Que no saben levantar la voz. Contra la inmoralidad. Contra la apostasía. Y contra el reino. Que está contra Dios. No solamente te va a comer el león. Va a ser enterrado con él. Van los dos al mismo hoyo. Los dos al mismo hoyo. Ese es el fin. De aquel. Que oye los trucos viejos. Ya los trucos viejos. No tienen nada para nosotros. Nadie nos va a cambiar el mensaje de Dios. No importa que tenga apariencia de profeta. No importa que venga con unción falsa. No importa que digan que Dios le habló. Yo siento que no hay que añadir más. Cierra tus ojos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos a nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga.